Señor presidente que nos ha dado este material para hacer esta bonita obra que es muy necesaria aquí en las comunidades y pues sí, ahora sí como les digo, hay 217 municipios en el de Puebla y pues de esos 217 municipios se componen con 657 juntas auxiliares y pues me da un honor el señor presidente que de esos municipios que es el único que se sabe y se ve que todos sus juntas auxiliares les ha puesto una caseta de policía. Dentro de lo que se sabe de nuestro municipio que es un municipio vecino al estado de Tlaxcala, de Hidalgo y que evidentemente hemos sufrido precisamente robos, secuestros, etcétera, muchos utilizan los caminos rurales. Hoy les quiero comentar que en este eje de paz para tu familia precisamente siete juntas auxiliares en donde ya comenzamos, estamos por culminar las demás cinco juntas auxiliares y comentarles algo importante que donde no hay junta auxiliar como la ruta de Pueblo Nuevo, la de Acoculco, Cruz Colorado, Acoculco, Cruz Colorado, Ajolotla, Tenancingo, también se van a iniciar otras tres más. Con esto sumaríamos diez, tres, evidentemente tres que ya hemos visto en las entradas, la que estamos para entrar de Tlaxcala hacia Chinaguapan, la de la pista y la de Zacatlán hacia Chinaguapan. Cinco más en los barrios, estamos hablando de 18, un cinturón de seguridad muy importante que vamos a iniciar en nuestro municipio. Los proyectos que haga esta administración, que queremos ser transparentes, ya sea de comercio, ya sea de empresarial, educativo, siempre cada sector tenemos que conformarnos para tener un sentido de pertenencia. Y es importante que hoy nuestros directores estén con nosotros y que sepan cada uno cómo estamos trabajando. Así es que enhorabuena. Y de comentarles que al tener 18 casetas, nada más con 18 casetas serán 18 patrullas. Posteriormente las que deben de estar circulando. Así es que vamos sobre unas 30 patrullas, cuando iniciamos con dos. Con dos iniciamos. Así es que, pues, son logros importantes. Que se escuche fuerte el aplauso. Cabe mencionar también que dentro de este proyecto ha sido la restauración de luminarias con las que ya cuentan las comunidades y Junta Auxiliar. Javier, yo recuerdo cuando estábamos en campaña y que tú comentabas del tema de la seguridad, que es una de las demandas más importantes de la gente, el que toda la gente se sienta segura de tener al gobierno, en este caso a la policía también, con estas casetas, sobre todo con esta cercanía con la gente. Seamos testigos del trabajo que se hace, como decía nuestro presidente municipal, no importando aquí si es fin de semana, sábado o domingo, ahí me ha tocado estar con Javier trabajando incluso los domingos para, pero sobre todo en comunidades, visitándolas y estando muy cercanas a la gente. Estas son las acciones que cuentan, son las acciones que la gente va a recordar. Tenemos un programa, y lo voy a anunciar de una vez Javier, tenemos un programa que etiquetamos los diputados locales y que aquí en Chignahuapan vamos a bajar recursos por 5 millones para apoyar programas de combate a la pobreza. Esto es algo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!